¿Te compadeces de tu enemigo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió aquel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió y dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores. Después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio, y dio un rodeo. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él, y al verlo, tuvo compasión. Se acercó y vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y haciéndolo montar su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Cristo está entre nosotros, queridos hermanos. Hoy es un buen día para plantearnos si nosotros, de manera cotidiana, sentimos compasión por nuestros enemigos. Retomo un punto que he estado comentando. El maestro de la ley, el legista, le cita la versión de la septuayinta, no la versión masorética en hebreo, sino de la septuayinta en griego a Jesús. Y esto es muy importante. Porque todas las citas de Jesús es en la versión del griego, no del hebreo. Esta versión del Evangelio de San Lucas es muy específica. Pero eso no es lo más importante. El legista quiere tentar, quiere poner a prueba a Jesús. Y se encuentra con que en realidad Dios lo está probando a él. ¿Qué es lo que tú lees? ¿Cómo entiendes? Y él contesta bien. Y sin embargo, vuelve a intentar poner a prueba a Dios, a Jesús, al preguntarle ¿Quién es mi prójimo? Muchas veces nosotros, igual que el legista, podemos querer salirnos por la tangente. Es que, como dice mi suegra, ya le diste de comer, ya no lo dice, pero hace años que tenían un perrito, y todavía mi cuñado vivía ahí en la casa con ella. Ella le decía, haciendo broma, ya le diste de comer a tu prójima. Es decir, ya le diste de comer a la perrita. Podemos salirnos por la tangente diciendo, precisamente, que el prójimo es el perrito, el prójimo es mi hermano, el prójimo es mi esposa, es mi suegra, es mi suegro, es el cuñado, pero eso no tiene nada que ver. La palabra del Señor hoy nos muestra una realidad tremenda. El sacerdote, que aparentemente está consagrado a Dios, es el primero que pasa por ahí y no siente compasión. El sacerdote, en aquel momento, se preocupa más por su bienestar espiritual, y no quiere contaminarse, no quiere tocar a un muerto, mejor se da la vuelta. Y el levita hace lo mismo, aquel que estaba llamado a servir en la casa de Dios. Sin embargo, el enemigo del hebreo, es decir, el samaritano, recordemos la parábola de la samaritana y como Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los niños, a los hijos, para echárselo a los perros, diciéndole, recordándole esta expresión tan dura que había entre samaritanos y hebreos, judíos, se decían mutuamente perros, eran enemigos. Por eso el jurista ni siquiera puede decir el samaritano, sino cuando termina el relato, el Señor le pregunta, ¿quién fue, a tu parecer, el prójimo del que estaba terido? ¿Cómo pudiéramos trasladarlo al día de hoy? Pues precisamente, yo les diría, mis queridos hermanos ortodoxos, sobre todo a aquellos que les molestan tanto, los cristianos, los romanos, los musulmanes, los ateos, tanto que quisieran acabar con ellos, a esos son los que están heridos, aquellos a quienes les molestan tanto, los adoradores de la santa muerte, como le llaman ellos, el demonio que es la muerte, aquellos a los que les molestan, los drogadictos, los ladrones, los borrachos, los adúlteros, los pecadores, todos esos, y los demás, que no estamos tan evidentes, somos los heridos, somos aquel que ha quedado medio muerto después de que los demonios nos han atacado. Necesitamos que alguien sea como Jesús, que pase con misericordia junto a nosotros, nos sane, nos cure, nos levante y nos lleve a un lugar seguro, lugar seguro que Cristo ha querido dar, es nuestra iglesia ortodoxa. Por eso, la salida en misión, el punto de salida en misión es tan importante, que nosotros debemos continuar saliendo constantemente, porque la gran mayoría del mundo no conoce a Dios realmente. Y eso es directamente una falta en nosotros que sí lo conocemos. Que Dios nuestro Señor nos conceda la pureza de corazón y la fortaleza para salir y tocar a todos aquellos que realmente necesitan. Quiero aprovechar para agradecer a todos los que hasta ahora nos han ayudado, no son muchos, pero sí son algunos, les agradezco en este esfuerzo maravilloso de construir la primer capilla, ya perene, ya constante, de la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana. Los que el día de hoy tengan interés en ayudarnos, aquí abajo hay diferentes modos, desde Patreon, Paypal, o comprándonos un libro a través de Amazon, ayúdenos. Y que Dios les llene de bendiciones, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!